Si algo tenemos en común tanto los nuevos jugadores como los que ya llevamos ya tiempo jugando a Digimon, es que cuando hicimos el tutorial del principio no nos enteramos de nada. Soy Tito Gio y esto es Jackass. Perdón, Digimon Masters Online. Esa incógnita, esa gran incógnita que es el tutorial de este juego que a la vez te enseña algo pero a la vez no te enseña nada. Te enseña una pizca pero no te muestra el completo. Es un tutorial incompleto, es un tutorial que realmente no te especifica todo lo que debería. Así que en este vídeo voy a plantear el tutorial al completo. Lo primero de todo es que estamos en Dash Center, la ciudad principal. Vamos a empezar por lo más básico. Vamos a Paunchesmon de toda la vida, le damos a Return Item y aquí todas las cáscaras, todas las cáscaras nos sirven para nada. Nada más que sirven para obtener dinero. Así que todas, todas las vendemos. ¿Cómo las vendemos? De esta forma, así. Todas. Los segundos son los tipos de huevos que puedes farmear matando Digimons. Te pueden tocar huevos grises, huevos verdes o huevos azules. Dentro de los verdes hay 2 barra 3 tipos, no estoy seguro. Y cada uno cuesta X bits escanearlo, ¿vale? Todos estos huevos te pueden dar tanto chips como vitaminas, como comida, como rubis, como a veces te dan ropa, a veces te dan atributes, etc. En su mayoría no suelen merecer mucho la pena escanearlos, por lo menos de mitad para adelante del juego. Al principio igual sí, para equiparos un poquito. Pero no suele merecer mucho la pena una vez que ya estamos avanzados en el juego. Pero hay un huevo que nunca cambia. Hay un tipo de huevo verde que nunca cambia en todo el juego. Y es este, es el que cuesta 125 bits de escanear. ¿Por qué? Porque haces así. Y el de 125 bits es el único que te da datas. El resto de huevo cuesta una cantidad distinta de escanear o en su defecto también los podéis vender como las cáscaras si no queréis escanearlos. Como en mi caso yo no suelo escanear ya prácticamente ninguno y los vendo con las cáscaras. ¿Por qué he dicho que este es el más importante? Porque claro, te da datas y con los datas podemos abrir huevos. Algo que también se enseña en el tutorial, pero no se enseña cómo conseguir esos huevos. Pues bien, aquí veis que tengo 51 huevos de Ixlimón y un huevo de Agumón. ¿Cómo se consiguen estos huevos? Matando al Digimon en cuestión. Hay una pequeña probabilidad de que te dropeen ese huevo. Entonces tú haces y me lo llevo. ¿Cómo se pueden conseguir aparte de dropeándolos? Matando al Digimon. Nos vamos a la tienda. ¿Qué tienda? La tienda de Digicores. Si le damos a Digif, están todos los huevos de todos los Digimon que hay en el juego. Y todos, por lo menos los de aquí, cuestan entre 5 y 10 Digicores. ¿Qué son los Digicores? Son una moneda especial del juego que la tengo aquí. La podéis ver. ¿Y cómo se consiguen los Digicores? Muy fácil. Es un círculo un poco vicioso porque los Digicores se consiguen escaneando los huevos de Digimon. Entonces conseguís un Digimon. No lo queréis. No os interesa. Pues venís aquí. Lo escaneáis. Le dais así. Y escanearéis. Los huevos y os darán o Digicores o, en este caso, también te pueden dar data. Hay una probabilidad de que te den o uno o lo otro. Y de esta manera acumularéis Digicores por si queréis un huevo en concreto y no os interesa abrir otro que hayáis conseguido. Por ejemplo, conseguís Star Mons. Conseguís Gabumons. ¿No os interesa? Lo podéis o vender o los escaneáis para obtener Digicores y poder comprar un huevo que sí os interese. ¿Cómo se abre un Digimon? Pues esto sí que está en el tutorial, pero no he explicado el completo. Le damos, clic derecho al huevo y podemos seleccionar entre Low Data o Miss Data. ¿Vale? Los Miss Data son muy raros. Se suelen conseguir o por eventos o comprándolos a la gente. Son muy raros. ¿Vale? Pero una vez que estemos aquí, simplemente le tenemos que inyectar hasta tres peces. Yo lo voy a intentar una vez. Y ha colado. Ahora mismo tengo un 1,5. Y ahora mismo tengo un 2,5. Y ahora mismo acabo de follar. Puede pasar que el huevo se rompa. ¿Vale? El huevo, una vez esté aquí, lo podéis dejar. Simplemente yo lo voy a cerrar y el huevo se queda ahí. Se queda buqueado eso un poquito y ahora aparece otra vez. Cuando queráis retomarlo, simplemente le dais otra vez, lo abrís y lo tenéis tal como lo habéis dejado. ¿Vale? Ya está. El Digimon podréis obtenerlo una vez lleguéis al menos a tres inyecciones de 5. ¿Qué quiere decir esto? Que también existe el 4,5 y el 5,5. ¿En qué se diferencian? Pues, según la wiki, el 3,5 puede tener un tamaño de entre el 80 y el 100%. El 4,5 entre el 101 y el 125. Y el 5,5 entre el 118 y el 130. A mayor tamaño, mejores serán las estadísticas del Digimon. ¿Qué podéis hacer si queréis un 3,5, un 4,5 o un 5,5 seguro? Pues, podréis usar este objeto. Que en el tutorial os habrán dado uno. Yo todavía, yo todavía ni lo he gastado. Porque estoy esperando a tener un Digimon que quiera mucho, mucho al 4,5 natural. Para usarlo, para subirlo al 5,5. ¿Para qué sirve esto? Pues, cuando tú le das clic derecho. Se mete aquí, en este rinconcito. Y una vez que intentes darle datas a esa inyección. Si falla y el huevo se intenta romper o se rompe o lo que sea. Se rompe este objeto en vez del huevo. De manera que ese huevo se queda en el tamaño, en el 3,5, 4,5, 2,5. El que os hayáis quedado. Y no se rompe y podéis volver a intentarlo. Yo os recomiendo, porque es lo que yo estoy haciendo. Lo tengo todavía ahí. Que lo mantengáis. Hasta que tengáis un Digimon que queráis muy mucho. Y cuando lo tengáis en 4,5. Lo uséis para maximizar la posibilidad de que os toque 5,5. ¿Cómo podéis subir al tamaño de los Digimon? Pues, muy fácil. Tenéis que darle frutas. Está la roja, la verde y la rosa. La roja, según la wiki, tiene un 30% de posibilidades de aumentar el tamaño. Un 30% de posibilidades de mantenerlo igual. Y un 40% de posibilidades de bajar el tamaño del Digimon. Esta, de todas las frutas, es la peor. Lo cual no quiere decir que sea inútil. Puesto que diariamente, por mantenerte conectado, te dan una. La verde tiene un 40% de subir. Un 30% de mantenerse. Y un 30% de bajar. Y la rosa, un 50% de subir. Un 30% de mantenerse. Y un 20% de bajar. Siendo esta última la mejor de todas. Y en extrañas ocasiones, en algunos eventos, dan una Ground Fruit. Que es una fruta tipo arcoiris. Muy extraña. Que lo que hace es subirte inmediatamente el tamaño del Digimon a 125%. Sin fallos. Por ejemplo, aquí tenéis a mi Digimon. Vale, a Gumon al 122. Mi Digimon es un 5-5. Así que, hoy me han dado una fruta. Se llama, mira que fluid. Se llama rosa, verde o roja. Y, de entre todas las frutas, esta es la peor. Pero diariamente te dan una. Y te dan la posibilidad de usarla. Para ver si tiene suerte. Entonces la vamos a usar. Le damos Yes. Yes otra vez. Y he tenido suerte. Y me ha aumentado de 122 a 124. Así que las estadísticas del Digimon. Si le damos aquí. Las vemos. Y habrán aumentado un poquito con respecto a la anterior. Y por último. Como subir las estadísticas. Existen diferentes Digiclones. Que es así como se llaman. Esta es el Digiclone D. Que puede subir las estadísticas entre 1 y 3. El Digiclone C. Que la sube entre 4 y 6. El Digiclone B. Que la sube entre 7 y 9. El Digiclone A. Que la sube entre 10 y 12. Y por último. El Digiclone S. Que la sube entre 13 y 15. ¿Cómo conseguir estos Digiclones? Pues mira. En la tienda Digicore. Al igual que los juegos. Te vas a la excepción de material. Y están tanto el D. Como el C. Como el B. El A. Y el S. Se tienen que conseguir ya. Farmeando. O comprándolo a la gente. ¿Cómo se usan los Digiclones? Pues te vienes a nuestro amigo y compañero. Richard Samson. Que parece que es Simpson. Pero no. Es Samson. Es la versión china. Nada más que tenemos que hablar con él. Y le daremos a Go Inside That Center. Que es la parte donde podremos aumentar las estadísticas con los Digiclones. Si le damos aquí a la maquinita. Tendremos diferentes estadísticas. Tenemos ataque. Tenemos bloqueo. Tenemos crítico. Y tenemos evasión. Cada una de estas estadísticas se puede aumentar con los Digiclones. Por ejemplo. Si le damos a ataque. Y le damos a Digiclone. Nos pone aquí directamente el Digiclone D. Que cuesta 10M subirlo. Podemos intentarlo. Le damos a Enchant. Y nos sale esto. Tenemos 10 segundos para seleccionar una tarjetita. Le damos a esta por ejemplo. Y hemos tenido suerte. Ha aumentado la estadística de ataque en 2. Cuanto más Digiclones le metamos. Mayor es la probabilidad de fallar. Es decir. Que mayores cartas aparecerán con el icono de Fail. Que es que has fallado. Y dentro de ese icono Fail. Si le has dado. Existe la probabilidad de que la estadística. En vez de subirte o mantenerse. Te baje. Por ejemplo. Si estamos en 3. Y le doy a un Fail. Pues existe una probabilidad de que me baje a 2. El ataque. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues con algo que se llama Backup Disk. El problema es que son muy caros. Son tremendamente caros. La gente lo vende por una bestialidad de dinero. Y normalmente son bastante complicados de obtener. Pero también se pueden obtener farmeando en ciertas zonas. Existen muchas más cosas a tener en cuenta. Pero a grosso modo. Esto es el tutorial que te intentan explicar al principio. Y que te deja con mal sabor de boca. Así que nada. Espero que os haya servido. Sobre todo a los que empezáis ahora a jugar. Y tenéis tantas dudas como yo las tuve en su momento. Y las sigo teniendo. Porque en realidad existen tantas cosas. Que es que es imposible sabérselo todo. Así que vamos terminando esto por aquí. Pero nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.